Jero, ¿tú eres un influencer? Yo no me considero influencer. No. O sea, no tengo ni la suficientemente soberbia ni prepotencia para creerme que puedo influir a alguien. No es mi... Que luego puedo, en un momento dado, inspirar a alguien por mi vida, pues mira, pues maravilloso. Pero yo no me voy a creer nada de lo que no soy. ¿Qué es un influencer? ¿Qué es un influencer? Pues ahí está la pregunta. Gente que influye. Pero para mí hay demasiado desinfluencer. ¿Qué quiero decir? Que hay demasiados gilipollas en las redes, maleducados, que al final lo que están creando es mal ejemplo. Porque el ejemplo puede ser bueno o puede ser malo. Pero la ejemplaridad tiene una connotación positiva. Y muchas veces esa ejemplaridad brilla por su ausencia en muchos influencers. De hecho, yo en los últimos años, la gente más maleducada que yo me he encontrado en mi vida, y es mucha gente, han venido de esos etiquetados influencer. Tendría que haber unos educa-influencer. Que no digo todos, no quiero generalizar. Pero vamos, de verdad, de las últimas tres personas que me he considerado que me han faltado el respeto, han sido tres de estos.